Me gustaría conocer este juego NFT free to play que lo podemos jugar desde el celular o emulador, su token está muy fuerte y está pagando muy bien Quedate, te voy a enseñar como vas a poder jugar este juegazo y vamos a crear una guild más grande dentro de este juego Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal NFT Gaming donde acá decimos toda la verdad Chicos, hoy quiero traerles nuevamente este juego que se los presenté hace casi 4 meses que estábamos hablando de este juegazo Estamos hablando de Shang-Ai, un juego que la verdad que la rompe muchísimo, es muy parecido, quizás muchos encuentren el parecido a lo que es el Diablo O a lo que es el Mu, el Lineage, más o menos de ese estilo, es un MMORPG que la verdad está muy interesante, está pagando muy pero que muy bien El token está fuertísimo y lo mejor de todo es que lo podemos jugar tanto de celular como obviamente de emulador en PC, yo lo tengo en ambos Y ahí vamos a estar jugando y avanzando, yo obviamente me acuesto ahí en la cama y lo juego tranquilo O si estoy acá sentado lo juego desde acá, la verdad que está muy pero que muy interesante Bien, antes de pasar yo te quiero recordar que des un sorteo activo en la descripción por comentar lo que dice acá abajo Juegando a tu hermosa y me gusta y sumándote a nuestra hermosa comunidad que siempre estamos ahí 24-7 para poder ayudarlos constantemente Bien, nada más, vueltamos rápidamente al video del día de hoy Bien, como te dije en el canal, yo presenté este juego ya hace básicamente unos casi 3, casi 4 meses podemos llegar a decir Que lo tenemos por acá abajo, tenemos que bajar bastante y lo tenemos por acá Bien, prácticamente este juego acá lo tenemos, bien 3 meses Este juego cuando yo lo presenté su token valía 4 dólares Miren lo que vale actualmente ahora El token hace unos días llegó a 14, obviamente retrocedió un poco Y lo tenemos acá en 10 con 10 más o menos Sí, no bajó más de los 10 por ahora Pero viene bastante bien Estamos en velas de 4 horas Cada vela equivale a 4 horas, así que podemos ver la subida que tuvo Este token cuando salió allá por el 29 de agosto del 2023 Llegó a valer algo de unos casi 100 dólares Rondó los 70 y desde más o menos Desde el noviembre de 2023 hasta la actualidad Estuvo actualmente unos casi 65 días por debajo Después de 65 días Bien, actualmente ya llega a unos 21 y pico El token subió un 100 casi 15% La verdad se viene manteniendo muy bien Con que se mantenga por encima de los 4 dólares La verdad que está muy, pero que muy bien Está pagando muy, muy bien Bien, perfecto Vamos a pasar rápidamente al juego El juego, como les digo, está tanto para celular como para PC Obviamente PC de emulador, del Bluestack Que lo utiliza todo el mundo Que es el emulador más utilizado Acá arrancamos Bien, yo ya tengo esta cuenta que estoy en el nivel 135 No es una cuenta tan grande Pero la verdad que dentro de todo es una mediana tirando a chica Obviamente hay niveles mucho más altos que yo Pero vamos a arrancar paso a paso Bien, voy a cerrar el juego y vamos a iniciar De un personaje de cero Y vamos a estar contando cómo tienen que hacer Para ir avanzando lo más rápido posible Bien, acá ya estamos dentro del juego Acá es la pantalla principal Obviamente te creas la cuenta con un Gmail O con la cuenta de Google Que es básicamente lo mismo Ya depende de ustedes Bien, y prestemos atención Donde vamos a estar nosotros Nosotros vamos a estar acá Tenemos diferentes servidores Bien, tenemos el servidor SH Area 3 Bien, y hay diferentes SH Mix Acá tenemos todos estos Acá tenemos este Bien Recuerden que para estar lo mismo que nosotros Tienen que estar en este SH Area 3 Perfecto Bien, ahora vamos a darle al botón de Start Y vamos a iniciar Perfecto Ahí básicamente te lo guías con tu cuenta y demás Bien, voy a hacer la prueba por ejemplo en esta cuenta Así la podemos arrancar de cero Bien, vos podés crear de 3 avatars Bien, yo te recomiendo que tengas uno Y solamente uses uno para aleviarlo Pero ya depende de ustedes Por ejemplo, acá le das al botón de más Bien, y podés elegir diferentes razas Por ejemplo Primero que nada podés también elegir el peinado y demás Bien, y después tenés Obviamente tenés el tirador Después tenés acá como un guerrero Después tenés acá un hechicero Después tenés el, este si no me equivoco es el lancero Este es el lancero, perfecto Y este de acá es como un estilo también de hechicero y demás Bien, tenés que es el que más te guste El que vos quieras Bien, y lo más importante es No se olviden de cambiar el nombre Porque después no se puede Yo ahora van a ver Van a entender por qué en el otro Me llamo Rean Lucía Básicamente porque no me lo podía cambiar Bien, venís acá Lo cambiás el nombre y listo Bien, acá por ejemplo En esta cuenta nueva Lo acabo de hacer yo Obviamente Lo cambié Perfecto Le das a Enter Y acá arrancamos En esta cuenta obviamente estoy en nivel 1 Que la gran mayoría está en nivel 1 Bien ¿Por qué? Porque básicamente Vamos a arrancar todos juntos Acá es algo bastante sencillo De poder hacerlo Bien, obviamente yo me muevo Con el ASDW Pero se puede mover también Con lo que es el analógico Lo tenemos justo Acá atrás de mi cámara Que se tapa un poquito Bien, voy a contarle rápidamente Vamos a jugar un poquito acá Bien Y los primeros pasos Y después vamos a volver A la paga Al avatar mío Que está más avanzado Bien Lo que nosotros tenemos Básicamente es lo siguiente Si le damos acá al botón de auto Bien Va a pelear en automático Bien, que es lo más recomendable Bien Y después acá dice Task Van a ser las misiones Que tenemos que ir haciendo Por ejemplo Le damos acá a Toe Submit Por ejemplo Y ahí va arrancando Un poquito a poquito Obviamente si nosotros no tocamos nada Bien En 4 segundos se sale Bien Y ahí empieza a combatir solo Bien Perfecto Y empieza a pelear solito Lo mismo en unos 5 segundos Bien Pero si lo sacamos Bien Obviamente sale Bien Ahí empieza a luchar automáticamente La verdad que está bastante interesante Lo mata a los bichos bastante rápido Bien Y se van equipando algunas cositas Que no las voy a ir mostrando Bien Acá es como para arrancar básicamente Bien De a poquito Obviamente vamos haciendo estas misiones Que no van Las primeras son muy simples La verdad que son muy simples Es más Yo lo que les recomiendo Es si quieren Primero Farmen Lo que más puedan Solos Bien Y así poder ir avanzando también Dentro de las misiones Que todos al principio Te van a dar de experiencia Que la verdad que llegas al nivel No sé Al nivel 100 Llegas muy fácil La verdad que llegas muy fácil Además te frenas acá Te quedas farmeando un buen rato Hasta que veas que ya no te sirve Farmear acá Y te vas a otro lugar Esa es la parte interesante Y acá arranca Bien Nosotros tenemos acá Como vieron No tengo todas las mismas opciones Que yo tengo en el avatar mío Bien Yo les recomiendo Lo que tienen que hacer rápido Es todo lo de seguir El task O sea Las misiones que tenemos acá Que son las misiones facilitas Bien Síganla Hasta donde se trabe El juego En sentido de que No es que avanza tan rápido Como lo está haciendo Ahora Este por ejemplo Tenía que matar 6 de 6 O sea Es una pavada Matar 6 de 6 Bien Y una vez que se trabe Ahí sí Vamos al Al tema De ya ir avanzando Bien Obviamente Si vos te moves Por ejemplo Si yo le doy acá De vuelta Para que digan Si yo le toco Clic izquierdo Bien Va a ser directamente Va a ser directamente La misión Si yo por ejemplo Quiero andar por ahí Dando vueltas Obviamente Puedo andar tranquilamente Y si después Me alejo Y lo quiero hacer de vuelta A la misión que tengo Acá en el task Toco Y me llevo nuevamente O si quiero farmear Lo mismo Me acerco A un lugar Donde haya un respawn De básicamente De los enemigos Le doy al auto Y lo dejo farmeando Un rato Hasta que vea que La experiencia No es suficiente Acá por ejemplo Acá Ahí se ve La experiencia abajo La barrita Que se va viendo Ahí perfecto Cuando se complete Tenemos un siguiente nivel Ahí se subió de nivel Perfecto Bien Ahí va a subir De poder y demás Bien Ahora si Yo le recomiendo Eso al inicio Ahora lo que vamos a hacer Vamos un poco más avanzado Vamos a la cuenta mía Ya más fuerte Bien Acá ya estamos Con la cuenta mía Y como vemos Y como vemos Ya básicamente Tenemos un montón De opciones más Que antes no teníamos Ahora las voy a ir contando Un poco a poco Bien Mientras Le doy a canauto Lo dejo farmeando Un rato Y como verán Obviamente Ya no avanza Tan rápido La barra Como era al principio Perfecto Vamos a ir explicando Qué son estas cosas Cómo se gana el token Cómo vamos a poder empezar A entrar a la guild Y muchas cosas más Que todos van a querer preguntar Bien Voy a hacer un resumen Súper rápido Bien Qué son estas cosas Acá tenemos básicamente El espacio Que me aparece acá a mí Como espacio Es el ataque básico Estos son los poderes Que acá el personaje tira Bien Después tenemos Por ejemplo Tap Si yo quiero por ejemplo A ver si A ver si le dejo atacar A ver Y me alejo un poco Che A ver Ahí vengo ¿Ves? Le doy acá el tap Y selecciono un enemigo ¿Ves que se pone como un círculo rojo? Bien Yo con el tap Puedo seleccionar Obviamente los mato de una Pero con el tap Los puedo Obviamente Apuntar a cuál atacar Pero vamos a ponernos acá de vuelta Vamos a seguir atacando Mientras subimos el nivel Y voy explicando Bien Después tenemos Lo siguiente Tenemos Le damos acá Como esta brújula Que ustedes lo van a poder ir viendo Poco a poco después Esto ya para más avanzado Bien Vamos a poder tener Obviamente un caballo Este caballo Lo vamos a poder Updrear Por ejemplo Acá por ejemplo Nos va consumiendo esto Y al Al conseguirlo Obviamente lo vamos a hacer Creo que lo tengo A ver No Todavía no lo tengo Este de acá Para poder subir el caballito Un poquito más Bien Vamos a poder tener un caballo Por ejemplo Lo tengo justo atrás de mi cámara Lo tocas Si vos empezás a correr Y le das a la M Por ejemplo Sale corriendo el caballito Obviamente es para ir Avanzar más rápido De un lado a otro Cuando tenés que hacer la misión ¿No? Vamos a atacar Perfecto Y se baja De acá El rol El rol Para prácticamente Aún no estoy seguro Para qué sirve bien Si no me equivoco Es para Obviamente Hacer misiones secundarias Y poder ir reclutando La verdad que Esta parte No estoy seguro Bien cuál es Si no me equivoco Ya te digo Es como para Es como Misiones secundarias No estoy seguro Por favor Que alguno Me puede Decir bien En el chat Así También me guía En esta parte Que no estoy seguro La verdad Me estoy muy seguro De esta parte Que sería el tema El rol Después Si obviamente Tenemos El tema De lo que es El support Que tenemos Acá tenemos El pet Básicamente El pet Es como una mascota Que nos da Un pequeño buff Y también ataca Un poco Tiene un pequeño ataque Obviamente Que no es la gran cosa Pero bueno También la podemos Subdrear En acá por ejemplo Lo mismo Ya necesito Obviamente Poder Subdrearla Con diferentes Items Después nos pide Tenemos las skills Las skills Es como para Poder entrenarlo Por ejemplo Si le damos acá A practicar Si tuviese Los puntos necesarios Pues ya lo hice Va subiendo las skills Esa parte Es bastante sencilla De entender Después tenemos acá Guilds Que las guilds Las vamos a poder crear Necesito Solamente vale 38 centavos De ¿Cómo se llama? Del token De DRN Por ejemplo Lo vamos a crear Más adelante Star Thanos Vamos a crear acá también Le damos a surge Y ahí lo creamos Prácticamente La verdad que es bastante sencillo No es mucho la historia Bien Como podemos Hay un montonazo de miembros Acá no va a haber problema Con el tema De que Somos poco Muchos Acá no va a haber drama Con esa parte Después tenemos acá El tema del partner El partner La verdad que es bastante interesante Es como un support nuestro Que nos va siguiendo Acá por ejemplo Si lo voy a obdrar Ahí sube de nivel Si lo voy a auto Bien se sube todas las veces Que se pueda De nivel Perfecto La verdad que el support Es bastante Es una pieza Bastante importante Después tenemos El tema De Por ejemplo Sinergias Fashion Que es básicamente Para las skills Forning Que básicamente Para poder Obdryar Nuestras Nuestras herramientas Acá por ejemplo Yo obdryé todas estas Obviamente algunas más que otras Bien esta por ejemplo Me da más ataque Pero por ejemplo Más defensa Etcétera Etcétera Más vida Y le voy acá Por ejemplo Para mostrarles Ve le das acá A auto Y hasta que se terminen Todos los consumibles Ahí se terminó Esto lo conseguimos Al toque Y después tenemos Acá abajo Que dice setup Que básicamente Es para poder acomodar El tema de la audio Y esa parte Eso lo manejan ustedes Y le pueden bajar Los gráficos Después en la parte de arriba Tenemos el APK Que el APK Básicamente es como Para El tema Para el APK Es para hacer entrar En un ranking Que lo vamos a ver En esta parte El ranking lo tenemos acá Bien Acá por ejemplo Acabo de encontrar Una cosita interesante Después tenemos El tema del Profit Acá en Profit Es para poder comprar Básicamente Después tenemos El Market Que es un Market Que podemos también Comprar diferentes Items Que nosotros querramos Después tenemos El tema De las Acá por ejemplo El tema De Copy Que en Copy Es también para hacer Misiones secundarias Que la verdad Que está bastante buena Hay millones de cosas Por hacer dentro del juego Trato de resumir Lo que más puedo Después Una de las partes Más importantes También Es el tema De Por ejemplo Lo más importante Todo esto Para mí Lo más importante De todo esto Es el tema Del boss Y acá arranca Y el tema Del VIP Bien Perfecto Porque ¿Cómo se gana Tokens En esta parte? Obviamente Ustedes también Vayan mirando Poco a poco Esto Que función Tiene cada una La verdad Que es bastante intuitivo Bien Ahora Perfecto ¿Cómo Te das cuenta Acá Que yo ya gané Un poquito? Bien Vamos acá A la billetera Por ejemplo Si venimos acá En community Billetera Bien Ya gané un poco De DRN ¿Cómo ganas el DRN? De muchas formas Una de las formas Principales Es derrotando El boss Bien El boss Obviamente Es un personaje Que son Los jefes Bien Y los podés ir derrotando Obviamente Cuanto más fuerte Es el boss Mejores cosas Te va alargando Y también Mejores items Etcétera 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 Bien Yo por ejemplo Podría ir Hasta este Si no me equivoco Bien Este porque Que tengo acá Más o menos Podría atacarlo Estábamos ahí Casi parecido El tema del rank Le damos Atacar el boss Bien Y ahí Nosotros por ejemplo Podemos ver Que podemos Atacarlo Y ver Si nos puede Nos puede dropear algo Ahí nos ponemos a tocar Atacarlo Obviamente me pega bastante Vamos a ver No creo que lo puede derrotar solo Solo no creo que lo puede derrotar Creería que no A ver che No Imposible que lo pueda derrotar solo Obviamente A estos bosses Obviamente vamos a ir A los más A los más débiles No vamos a ir a los más fuertes Obviamente En este caso Pero a veces Los podemos derrotar juntos Bien Acá por ejemplo Derrotado Lo voy a contar un poquito Bien Acá Lo voy a contar El caballito Y de esa parte Ahora Nosotros lo que tenemos que hacer Es Acá por ejemplo Podemos seguir intentando ¿Ves? Acá sigamos de vuelta Acá tenemos otro Y si nos ponemos los dos juntos Seguramente lo podamos atacar Bien Pero obviamente Solo No le voy a meter de vuelta Ahora Lo que yo tengo que hacer Es lo siguiente Bien Me está persiguiendo Bueno Mejor Menos mal Bien Yo lo que puedo hacer Es ir por bosses Más débiles Y estos si los puedo hacer solo Bien Esto que tengo acá Por ejemplo Este Este Lo puedo hacer tranquilamente Y acá Como les digo Le va a dar dropeando Cosas interesantes Y también me va a ir dropeando Obviamente El token Ahora Para poder subir Ahora arranca lo siguiente Acá arranca la parte más importante Como dije al principio Bien Tenemos acá El tema De los bosses Y el tema Del task Bien El task Yo les recomiendo Bien Yo lo que les recomiendo En el tema del task Es que Hagan las misiones Hasta donde ustedes puedan Yo actualmente Acá por ejemplo Este sale dentro de un minuto Actualmente Yo por ejemplo Tengo que hacer la misión De llegar a 139 De nivel Que es bastante complicado Bastante difícil Bien Vamos a matar este boss Y ahora vamos a Al tema de la misión Para si ustedes Pueden también avanzar Hasta esa parte Bien Ahí nos ponemos a atacar El boss La verdad que es un boss Bastante sencillo Este lo podemos hacer Prácticamente solos Bien Obviamente ahí vino Uno más Bien Ahí lo agarramos Perfecto Ahí ya lo bajamos Recogemos las cosas Y ahí vamos Bien Volvemos al mundo normal Obviamente en el mundo normal Que vos podés Hacer las misiones Bien Lo tenés acá arriba Acá arriba Haces clic izquierdo Y acá te aparece El mapa Normal Donde vos estás ahora Actualmente Y ahí tenemos El mapa mundial Bien Que se está dividido Por niveles Yo por ejemplo Estoy en el 136 Si no me equivoco Tengo que andar por acá Porque si me farmeo en este Va a ir muy poquito Entonces vengo Hago un clic Y me trae acá mismo Y vamos a venir a la parte de task Y vamos a hacer la misión Bien Necesito llegar a 139 Le damos acá Perfecto Le damos ahí a continuar Le damos acá a go meet Entonces ahí vamos Y lo que tengo que hacer ahora Actualmente Lo principal que tengo que hacer Es llegar al nivel 139 Y también Ir por ejemplo Acá dice Collect the food Por ejemplo Tengo que ir a recolectar comida Y ahí vamos a ir avanzando Poco a poco La verdad que el juego Tiene muchísimas cosas por hacer Muchas cosas por avanzar Y yo les diría Que si quieren agregarme Por ejemplo Acá abajo donde dice Friends Bien Vienen Y por ejemplo Me agregan Acá Dice Y aquí por ejemplo Esto es lo que tengo cerca ahora Bien Y estos son los que Me pueden agregar como amigo Y podemos hacer parties ¿Qué son las famosas parties? Las famosas parties Son básicamente Podemos hacer misiones juntos Acá por ejemplo Le das a Friends Le das a Supli O si estás cerca Por ejemplo Actualmente Ahora justo no tengo Ningún compañero cerca Bien Podemos hacer las misiones juntos Y por ejemplo Este tipo me está dando 53 mil puntos De experiencia Bien Se divide entre dos Esta experiencia Y obviamente Si vos estás en nivel más bajo Y yo estoy en nivel más alto A vos Que te voy a carriar Obviamente Para poder subir El nivel más rápido La verdad que está bastante Interesante esa parte Por eso es parecido El tema del MU O el Lineage O el Diablo Que se pueden hacer parties Bien Y con eso Puedes avanzar también más rápido Obviamente Que al que está en nivel más alto No le sirve tanto Pero bueno Obviamente El que quiera ayudar También puede ayudar En la comunidad Bien También les quiero recordar Que tenemos esta plataforma Que se llama CoinEx Esta exchange Que estábamos utilizando Hace un montonazo De tiempo Tiene un evento Exclusivo Que se completa La siguiente tarea Para obtener Ofertas iniciantes Bien Acá por ejemplo Tenemos un cupón De reembolso De 5 USDTs Acá tenemos un cupón De reembolso De 10 USDTs Acá tenemos de 40 Y acá tenemos de 45 La verdad que está Bastante sencillito Y la verdad CoinEx Lo venimos utilizando muchísimo Y yo estoy haciendo Eventos exclusivos Para ustedes Por ejemplo En el grupo de iDrops Que nosotros tenemos Acá por ejemplo Yo publico absolutamente Todos los sorteos Hoy tenemos por ejemplo Un stream Que vamos a estar sorteando Bien Les publico esto Que es de CoinEx Que si ustedes escanean Esta parte Se van a poder ganar Unos USDT Absolutamente gratis Al abrir las mystery box Y le van a tocar Aleatoriamente USDTs Así que En la descripción Dejo absolutamente todo Registrate Y sumate A nuestro grupo Además Esos grupos de Telegram Siempre están subiendo Información Acá por ejemplo Tenemos un evento Obviamente está en inglés Lo vamos a traducir Bien copiamos Absolutamente todos Y venimos A traductor de Google Básicamente A veces Algunas palabras Son medio raras Pero la verdad Que es un evento Muy interesante Porque vamos a poder Ganar el token Diariamente La verdad que está Bastante interesante Y es una oportunidad Que la verdad Si te interesa el juego Puedes sacar una ventaja mayor Bien dice Queridos jugadores Para brindar más información A los usuarios Hemos agregado beneficios Para principiantes A la caja de tesoro De un club Un club Básicamente Es la página de ellos Acá básicamente Yo en el video anterior Ya lo expliqué Absolutamente todo Así que Si quieren Tengan alguna duda Venganse al video anterior Bien Pero prácticamente Es la compañía de ellos Este es Este es definitivamente Un beneficio para principiantes Con baja inversión Y alto retorno Los jugadores Que inviertan Entre 12 claves Van a tener un rendimiento De el 150% Una clave Prácticamente Es 0,01 DRN Bien En otras palabras Invirtiendo 0,012 Del token DRN Gana instantáneamente 0,006 En intereses Invita a tus amigos A ganar Además Para poder disfrutar De los siguientes beneficios Invertir Bien Acá por ejemplo Recargar recompensas Reembolso Por usar Por el consumo Del DRN Que básicamente Tiene una utilidad muy grande Por eso el token Es que está subiendo Bien Ingresos totales Por minería Y dividendos A participar del club de minería Bien Acá dice Haz clic Para tener más detalles De ingresos Bien Hacemos clic En estos dos Que tenemos acá Y tenemos Para acá Para crearnos la cuenta Básicamente Te creas la cuenta Y te pones a interactuar Tranquilamente Acá tenés absolutamente Todo el tema De la minería La invitación La wallet Etc Y después acá Tenemos más detalles Sobre este evento Que como les digo La verdad Que está bastante interesante Como ya te comento Al tener Más ganancias Del token DRN Estamos teniendo Cada vez más utilidad Dentro de este token Y muy probablemente Se mantenga En estos precios Porque como te digo Más allá de que Ser un token De un juego Tiene una utilidad De staking Básicamente Más adelante También va a tener Una utilidad Para comprar Obviamente Skills Y muchas cosas más Porque el token Como te digo No es solamente Del juego Y nada más Tiene utilidad Que eso es algo Muy importante A esta carga Como les digo Este juego La verdad Que está buenísimo Me encanta demasiado Y me gustaría saber Si les interesaría Que haga un video Obviamente Más avanzado Esto fue Obviamente El inicio Para que todos Más o menos Puedan llegar A saber Cómo jugar este juego Me gustaría Que me dejen un comentario En la descripción Si te interesaría Obviamente El video Número 2 El video Número 3 4 Así Podemos todos Sacar una ventaja Y un provecho Muy interesante Porque como les digo El token Está pagando Muy bien Y el juego La verdad Que está muy interesante Más allá De poder ganar dinero Obviamente Jugándolo Bien Así que Si llegas Hasta acá Es porque Te gustó El video Recuerda Dejarte Otro Hermoso Me gusta Suscribirse Si me Que estás Viendo Y también Recuerda De activar La campanita De YouTube Te notifica Cuando Trabajamos El próximo video Esto fue todo por hoy Nos vemos ¡Suscríbete al canal!